Quedan pocos equipos mexicanos ya en competencia, uno de ellos el equipo de Tigres que esta noche se mide al conjunto del New York City. El Cruz Azul contra el Mazatlán, bueno por lo menos aquí podemos decir que un equipo mexicano va a avanzar a los cuartos de final. También el Toluca tiene compromiso ante el Colorado Rapids y el América, las Águilas del América contra el equipo de San Luis City. Los partidos de esta noche.